Música y como están los puentes hoy en la hora de campaña en la ronja de navegación a veces como está a veces en la sani o mi mosca en mi cine vea se me va a encender a la plaza a la vez que vea se ve ya su peor es el cuello o bien controlado la plaza me va a cuera pero recoma y pareja ya su 6 se me va a pedirla o pez la antonio la pesa la gente de la antonio y tajaja y los homies aquella de control de pistas por el cuello de gina 6 meses de posta o misa algo para noticiar suela hoy en la zona de antonio La madre es luchadora. como profesora valorar a mi familia porque ayuda a mi familia y si que tuve problemas del corazón la historia tiene cáncer en vez de vivir que tú lo no pacientes con una persona que nos hable tengo que un milagro porque el niño tengo que hacer por mí tan llegue porque él había sido recomendable la enfermedad y la secundación naval pero gracias a dios Luego, el cobera se me muestra. El control. Ahora llegué a la doctora y le mandó a la teletón, y le ponía a la unibis, pero a mí me iba a subir ahí. Seis meses me mandó a la uña, a un año me mandó a la teletón. En la saco de camión, se iba a ir para venderlo a cambiar. Y, y, en la saco de camión, se iba a ir a la teletón. Se iba a ir a la teletón, y, en la casa, se iba a ir a la teletón y a la teletón. Y, en su casa, se iba a ir a la teletón. No era así, la tuna se iba a ir para la teletón. Y, al final, se iba a ayudar a la historia. Se iba a ir a la teletón, La gente está viviendo en casa y está viviendo en casa. ¿Cuál es lo que pasa? No lo sé. Mejor la gente está viviendo en casa. Yo le dije, que en la municipalidad había un camión para el hogar. Mejor la gente está viviendo y la gente está viviendo aquí. Es una familia muy, muy comprometida, siempre preguntando, participando y realizando las orientaciones que le damos de las diferentes especialidades. Cuando yo veía a Antonio en el script, él estaba en proceso de poder dar unos pasos. Luego cuando se vino la pandemia, conversamos con la mamá cada 15 días, a veces cada 8, a veces con más frecuencia, por teléfono. Y eso a mí me llenó de emoción, porque eso significa que la familia siguió trabajando, desde la casa. Y está dando frutos de lo que nosotros estamos haciendo detrás del teléfono. Cuando yo me emparece, acuérdate que va a ir a la casa, que ahí va a ir con el de mis padres, ya me siento a yo y no. La pandemia es ya, hace no emparece para mi Antonio, para hacer preocuparse a la gente. Su avance no solamente fue a nivel motor, sino que también le abrió las puertas a que él pueda ser más sociable. El maratón es muy ligado. Gracias por ver el video.